Quiero recordaros que tenéis un sorteo activo en el canal y lo único que tenéis que hacer es estar suscrito al canal y comentar, deje mi like y algo relacionado con el vídeo. Así que dicho esto, participa, tenéis también el grupo de Telegram en la descripción y dentro vídeo. Y si chicos, tal y como estéis viendo en el título, he conseguido el SBC de Icono Top totalmente gratis. Lo tenía todo en el club, gracias a los Player Picks, a los SBCs de sobres normales y corrientes más 81 y sinceramente te digo que si quieres este tipo de sobres para ti, un icono para ti, lo único que tienes que hacer es suscribirte, activar la campanita y cuando yo siempre suelo, bueno, cuando salen esas veces de Player Picks, mejoras de más 81, siempre suelo subir el cómo hacerla más barato, incluso que te salga rentable, tipo, haces un tradeo mientras haces los Player Picks o los sobres y te sale totalmente rentable. Y sí, todo lo que me ha salido aquí me ha salido gratis, en cambio que, bueno, gratis entre comillas, sí, vamos a dejarlo gratis, porque el SBC en total me puede costar, si no tengo monedas, unas 500.000 monedas, si no tuviese los jugadores que tengo ahora mismo en el SBC. Y yo os digo, unas 500.000 monedas, unas 450, más o menos. Y con este método sale, pues bueno, por unas 3.000 monedas, en mi caso, que como me ha salido por unas 3.000 monedas, pero como vais a ver en este vídeo, porque tenéis tradeo en este vídeo, por eso lo he puesto ahí en el título, es un tradeo bastante útil, lo suelo utilizar yo cuando, bueno, cuando me voy a derromir y demás, digo, voy a poner unos cuantos y que se vayan vendiendo poquito a poco. No quería dejar este vídeo solamente para el SBC de icono, quería dejarlo para que tuvieseis también un poquito de tradeito para vuestro pori. Y, bueno, el icono que me ha salido lo vais a ver en modo de escondite, ¿vale? Estos jugadores no sé si los puedo recomendar para tradear y demás, estuve mirándolo un poquillo a los españoles y tengo que darle más caña, pero de momento no es tan recomendable. Y como estáis viendo, ojo, escondite, no se va a ver qué jugador me ha tocado hasta que hagamos el escondite. No sé si abro también esos 3 sobras y demás, aquí casi la lío porque guardé este jugador en el club y le di a buscar y me salí directamente porque ahí lo que te busca es el jugador de más media. Y como es un Prime, pues te va a salir directamente la primera página. Y, bueno, ahí estáis viendo. Tenéis tradeo ahí también. Tenéis tradeo aquí también. Entrenadores. Ya lo habéis visto, así que no es una sorpresa. Ya lo habéis visto. Para el más rápido, pues, que se ponga a hacerlo también. En este vídeo tenéis bastante tradeito así de incógnito, sinceramente. Y, bueno, estamos haciendo un poquito el escondite. No sé si miré todos los países de fuera de Europa. Bueno, del top 9, perdón. Y la verdad que, bueno, coincidió en que era de qué país. A ver si alguien lo adivina en el vídeo. Dice, era tal, tal, tal. No sé, a lo mejor adelanto el vídeo y lo acertó. Porque es muy casual que alguien adivine un jugador de 70 que hay, 80 o 100, sinceramente. Pero, bueno, y mirando los países, me parecía muy raro que no hubiese un icono de... Ahí, madre mía, estaba con mi amigo en grupo y me dice, te va a salir o cocha. Claro, yo veo o cocha y la reacción no la veis, no se va a escuchar y demás. Pero me cagué en mi amigo. Literalmente. Literalmente. Dije, espérate, ¿qué dices? Si yo o cocha ya lo tenía. Y además era el baby. Pero, claro, tú vas o cocha y, sinceramente, te da un paro cardíaco. No sé qué era que te diga. Y, bueno, creo que miré todos bien. No me salte ningún país. Y ya os digo, hay muchos países que me sorprende que no tenga ningún icono. Por ejemplo, de esta tanda... A ver, a ver, es que también me pongo a comentar una tanda que tiene mucha tela. De Estados Unidos creo que sí había uno, ¿no? No, no. De Estados Unidos no había ninguno tampoco. Menos más que si no me hubiera saltado. Filipina, tampoco. Finlandia, es verdad, como puse las cartas que fuesen especiales, pues, claro, cuando me salía, por ejemplo, uno de un país que yo no quería, pues, por ejemplo, Dinamarca y también el otro país, que me salió otro IF, pues, sinceramente, no es lo que yo quería. Quiero que te diga. Pero, bueno, Canadá no hay ninguno tampoco de Canadá. Y este, guau, Camerún me dio un infarto, tío. Cuando tengo Camerún y que tengo una de las Libertadores o con Mebol, me dio algo, sinceramente. Bulgaria, algo de ilusión, sí, sí había. En el caso de que fuese del país del Puskas, creo que era Puskas, no me acuerdo muy bien. Y, bueno, entramos ya en el top 9 y, sinceramente, vais a tenerlo aquí. Ojo, tenemos a Del Piero, chicos. Tenemos a Del Piero. No me hace especial ilusión, pero dentro de lo que cabe es un jugador bastante curioso para probar. Lo probaré aquí en el canal. No sé si haré un vídeo con él, pero tengo pendiente el vídeo de cómo llegar a División 1 si eres cojo. Yo sí, yo me considero cojo. Y, sinceramente, estoy en División 1. ¿Qué hago ahí? Pues, lo contaré en un vídeo. Mi forma de subir y demás no es ningún truco, o sea, ninguna cosa parcheable ni nada ilegal. Pero ya lo explicaré bien. En definitiva, no es nada de marcar un gol y echar al rival, ningún tipo de cosa turbia, sinceramente. Ya lo veréis, lo subiré dentro de poco. Y, nada, aquí os mostraré cómo se hace el truco. Bueno, lo único que tenemos que hacer es comprar los jugadores que estáis viendo en pantalla. Son solamente dos. Si veo que me pedís más jugadores, tengo bastantes, pero bastantes te puedo decir cerca de 30 jugadores así. Que con un cambio de posición hacen una subida bastante buena. Y lo único que tenemos que hacer es comprar el jugador, el cambio de posición y lo único malo que tenemos que esperar. Tenemos que esperar. Tenéis que mirar muy bien a qué precio está el jugador ya con el cambio de posición. Pero ya os digo, el SPP me ha sacado unos 1.500 más o menos de profit, de beneficio. Y por la fiña, yo no diría unos 600 o 700 monedas más o menos. Y, bueno, en general, si os fijáis, el SBC de icono me sale por unas 3.000, 4.000 monedas. Y es lo que gano en este vídeo. Así que, sinceramente, el jugador me ha salido gratis, realmente. Creo que era el del Piero, no sé cuánto cuesta exactamente. Creo que son unas 300.000 monedas más o menos. Pero, a ver, dentro de lo que cabe, por 3.000 monedas, ¿qué quiere que te toque? Bueno, Cristiano Ronaldo. Sí, Cristiano Ronaldo. Bueno, un Ronaldo Nazario. Ese sí, molaría, la verdad. Así que nada, chicos. Me despido aquí. Espero que os haya molado. Y, antes de irme, sí que sí quiero agradeceros por todo el apoyo que ha tenido el vídeo anterior. Lo ha petado. Habéis llegado a 100 me gustas en cuestión de un día. Y, la verdad, que es de agradecer. Así que nada, gente. Nos vemos ya en el siguiente vídeo. Y hasta la próxima. Y, la verdad, que es de agradecer. Y, la verdad, que es de agradecer. Gracias. 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 Gracias.